Bienvenidos gente al canal, bienvenidos al nuevo episodio de Sunland. Estamos en el episodio número 3, disfrutando de esta maravilla de juego. ¿Y qué os parece si continuamos con la serie? Como siempre, un buen like ayudaría muchísimo a continuar con la serie. Bueno, hemos derrotado a nuestros primeros jefes medianos, por así decirlo. Y ahora se nos ha roto el coche y tenemos que ir a la ciudad. Nosotros siempre yendo a la ciudad, lo que vamos a hacer es farmear un poquito. Videojuego, última obra del creador Akira Toriyama, creador de Dragon Ball. Obra que me ha llamado bastante la atención, que al principio era un poquito reacio a jugarlo. He de ser sincero, pero al ver la libertad de movimiento, los gráficos y cómo se ve el juego. Chicos, espectacular. Este juego espectacular, os lo tengo que decir. Y la verdad es que cada vez que juego un gameplay, con la historia de Belzebub y todo esto. Me llama bastante la atención, ¿no? Bien, vamos a... Creo que es un misión de rescate. En tus viajes te encontrarás con personas a las que están atacando monstruos o bandidos. Sálvalas y tus esfuerzos serán recompensados. Nosotros seguimos aprendiendo cosas sobre este juego, ¿vale? Vale. Vale. Vale, podemos... Vale, pues ya está, ¿no? Hemos ganado experiencia y además hemos rescatado a esa persona. Vale, pues me han dado Zenith y hemos completado una misión. Vamos a continuar. Siempre os recomiendo en Sunland ir farmeando cositas. Todo lo que veáis, lo pilláis y lo obtenéis, ¿vale? Para luego, pues, obtener diferentes objetos y cositas, ¿vale? A mí me resulta bastante curioso el ir farmeando. Es que, ¿cómo se ve el mapa? Gráficamente, yo que lo estoy viendo en pantalla y cómo se ve el mapa y todo, me parece espectacular. Dirígete a Talbú. Ya estamos. Vale. ¿Hah? Vale, parece que Tief va a robar Viene sin Se ha puesto el tra... En serio En serio Va de Santa Claus, tío, disfrazado Increíble Increíble, gente Y la canción que te ponen es... Voy a ir con Tief a robar O sea, ¿esta misión es de robar? Esa es Parece que está en buena condición Ahora, ahora para obtener lo que me vine aquí Ah, es lo que estaba buscando Estas van a hacer bien para... Parece que todavía hay bastante más... Obten agua y comida de la ciudad Como Tief, consigue comida y agua en Talbu Si te ve algún vecino fracasarás al instante en la misión Así que no des la nota Y se ha escurricido Escurridizo Mantén pulsado Para coger comida y agua Cuando te cueles en algún sitio con L2 Permanecerán los símbolos sobre la cabeza Vale Esto lo hemos cholado No Bueno 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 Que debería casi hacerlo Porque... Todo lo que trabajo para Fue tomado por la Unión de la Reina Oh, parece que son las sorpresas ¿Sonidos de la Unión de la Reina ¿Por qué? Debería a la Reina de la Unión de la Reina No me preocupa un poco Antigua todo lo que puedo hacer ¿Qué pasa la niña por ahí? Vamos por ahí Hostia tú la cholivangación Vale Hostia tú la cholivangación Hostia tú la cholivangación A ver si por aquí ¿Se lo puedo pillar? Sí Hola, está ahí arriba Hostia tú la cholivangación Vale, hemos visto a la chica de la moto Aquí no hay nada Esto va a ser complicado Va a ser complicado Vale, no Vale, podemos ir por aquí, ¿no? Sí Estoy emocionado con cómo se ve el renderizado de esta serie Te lo digo en serio, estoy súper emocionado Vale, aquí no hay nada No, no hay nada Vale, hemos completado la misión Me gusta cómo están ambientados los menús La comida y agua aquí debería ser más que suficiente para nosotros No, no hay nada No, no hay nada No hay nada Se ha pirado Vale, volvemos a pie No pasa nada No pasa nada 10 No pasa nada No pasa nada Vale, pues nos vamos a la base Vale, pues nos vamos a la base Hay puntos de suministro de agua por todas las zonas Mantén el triángulo pulsado entre los dos Para empezar a recuperar el preso Rellenar el indicador de agua Vale, es decir Que para rellenar el agua Para curarnos Tenemos que ir aquí Vale, genial Tenemos que ir hacia allá Ahí tenemos lo que viene siendo Parece una misión Aquí bichos Vamos a ver qué nos dice este hombre Ah, es un mercader Tienda Tienda Comprar A ver qué tiene Nada Tiene bebidas Sueros Vender Materiales No, de momento no vamos a vender nada Lo siento Bien, vamos a ver estos bichos Vale, los bichos me encantan Vale, vamos para allá Voy eliminando bichos De vez en cuando Un tanque me apunto Dirígete a la base de naps Vámonos a la base Of naps Vámonos a la base Vámonos a la base Vámonos a la base Vale, pues Vayamos por aquí A sortear lo que viene siendo La base esta Habrá algún bicho o algo Seguro Ya estoy viendo materiales Vale, esto me lo quedo Hola, qué puñetazo le he pegado Vale Pillamos los materiales Vale, vamos pillando los materialcitos No, si robaremos el tanque No, si robaremos el tanque Todavía robaremos el tanque Todavía gente Robaremos el tanque Que quiere hacer con la laca Vale Vale, quiere ir ahí abajo Vale Vale Vale, que no nos vean Madre mía, la base es enorme Base de naps Vale 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 ¿Cuál es el plan? Yo supongo que... El tío y yo Va a causar una pequeña diversión En la frente Para crear su atención Cuando eso se hace, Prince Tú te vas a ir ¿Qué? ¿Por qué yo? Soy Jane Vamos a ir Vamos a robar el tanque ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No 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 ¿Por qué? vale vamos a entrar en la base vamos a intentar coger el tanque primero voy a pillar esto vale lo he reventado uh casi me mato eh vale video suministros vale entrando en la base a tope vamos a entrar en la base a tope para que no hay nada vale me ha visto oh lo he sorteado lo he sorteado lo he sorteado vale no está aquí el tanque todavía está la cosa chunga eh está la cosa chunga gente estoy aquí escabulléndome de todo nada nos enteran de un torrado no se enteran de un torrado vale aquí no hay nadie puedo saltar vamos por aquí donde está el tanque gente vamos por aquí por lo menos quiero quitar el tanque no se enteran de un torrado está complicado esto eh para ir ahí arriba está complicado eh vale vale no lo está tanto ahora vale no me ve nadie vale 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 Y oí que se me caigo Vale Lo tengo Lo tengo eh Nos lo llevamos gente Si queremos que funcione Vale pues vamos a ayudarla La ayudamos A salir No se quien es Soy Anne Y es una idea de suerte Resulta que soy una mecánica de primera Es la chica que perseguen en Talbus Los goones No tienen una nueva ¿Qué necesitas? Gracias Pero esto no es nada No va a pasar mucho En la meantime ¿Cómo te presentes tu? Soy Rao Este es Beelzebub Y Thief Esta es la primera vez I've ever seen a demon Face Um Is it normal Absolutely not Normally I wouldn't be caught dead With Sorry Grant Could you scooch for a sec I have a name Thank you Hmm Hmm Que espere aquí No sé qué es ese collar Ah vale, lo ha salvado Lo ha salvado Nos vamos eh Vale, nos vamos Vámonos Fuera, al menos cargo a todos Vamos a salir de la base como sea Vale Vamos Vale, muy bien Vamos por aquí Vale, creo que lo hemos cholao ya, ¿no? Lo hemos mangado No está mal, tío, este tanque Derrota la unidad de tanques al ejército real Vale Vale, fuera, todo el mundo Vale, destrozado Está guapísimo el juego, ¿eh? No Parece que Vale Vale, pues una pieza para el tanque Vale Vale, vamos con el tanque a nuestra base Pues ya tenemos nuestro primer tanque En Sandland Vale Tenemos el tanque del ejército Lo aceptamos Tenemos el cañón Este me da más ataque Lo instalamos Vale Vale Vale, vale Ya sé cómo funciona más o menos Vale Ahí vamos, tu nuevo... Wow, eres realmente increíble en esto! Muy impresionante. Y la potencia enhancedida es bienvenida. Lo que es, la transmisión está en la limitación después de esa batalla. Suspensiones en el fritz, también. Sabes mucho sobre los tanks. Sí, he probado mi mano en cualquier tipo de cosas durante la guerra. Tanks me gustó, y la fighting me gustó. Bueno, me alegro que tengo otra gearhead around. Hold up, you mean our tank's already fallen apart? I can patch it up, but that's a temporary fix. Well, can't you do something? If we had the parts, yeah. And the tools. Of course. You know, I've got a little business in Spino. You guys want to... There's a garage there where I should be able to get this fix... Spino? Where's that? It's in the mountains to the south. At least, I think. But, don't quote me on... You don't know where the town is, but you know it has a garage. Well, someone who used to live in... The town may be hard to find. You know the... Yeah, been there a few times my... Don't know what's become of it. Well... Without the tank, we'll never... Traveling solo... If that's settled, I'll get started. You guys should... Thanks, we'll take you up on... Well, we have completed the tank. Do they have experience for the missions? No, I don't know. I would like to know if they have experience or not for the missions. It would be great to see that. The experience and other things. But, well... Well, we are already with Belzebub. Episode complete. Me has liked a lot. The truth... Yes, we have given experience. Yes, we have given experience. We have given the level, in fact. Well, with the meaning of this... Llenamos this water. Curamos. Pillamos these pieces that have here. Well. Well. vale selección de objetos vale vale no tenemos ningún objeto de momento bien pues lo vamos a dejar aquí gente me ha gustado este episodio me parece bastante interesante este juego con lo cual vamos a seguir jugándolo vamos a seguir disfrutándolo y bueno pues tendréis otro episodio más mañana para ir a espino con a ver si nos puede mejorar y arreglar el tanque no gracias chicos por haber estado aquí por haberme escuchado redes sociales en la descripción un canal secundario oficial lo tenéis en la descripción también hacemos directos viernes sábado y domingo así que nos vemos mañana en un nuevo vídeo chicos gracias chao y